Hola muchachos, ¿cómo están? Estamos acá ahora mirando el trabajo de D-Sport una cosplayer muy famosa que está acá participante en el sofa está muy chévere el trabajo yo lo que veo acá no lo tomen como referencia pero lo que yo veo es que es como a Eva y los acabados están muy bien es un traje, lo parece pues la gente se está tomando fotos acá y lo que yo veo es que tiene muy buenos acabados tiene que más o menos haberle aplicado a cada estructura por lo menos 7 capas de pintura para que quede ese acabado entonces esto es una parte de lo que vamos a estar viendo el día último del sofa que ya venimos mirando para que observen el trabajo de muy buenos cosplayers que hay ¡Gracias! 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 ¿E�� van a independencia de đaos��요 rost Thy 표ch经 Bear The No, 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 no ! La Hey man, I ain't got time for your demo, homie, no demo. ¿Qué es tu nombre? José Luis. José Luis. Baisarringones. Ok. Bueno, ¿qué están estos amigos que se están dando cuenta ustedes que se están vistiendo? Esto del arte del cosplay yo creo que llevo más o menos como 8 años. Ha sido un conflicto porque ustedes tienen muchas cosas, la traía y todo eso. Ellos me estaban comentando que son de Venezuela, está muy chevere el trabajo. Si quieres puedes mirar. ¿Hace cuánto están haciendo cosplay, muchachos? De Jack Skeleton, de Nick Matic for Christmas, de Tim Burton, la película. ¿De cuándo? Sí. ¿Ese es del 92 o de cuánto le quedan? Del 90, 90. 90, 90, sí. No, desde ahí te fascinó. No, porque fui la favorita y bueno, yo quería ser este personaje de su mujer y a él los alejó. Sí, buenísimo. Conversión. Y el polo flaquito le queda bien. Está chevere. Está perfecto. Sí, claro. Sí. Entonces, estás... ¿Ustedes mismos hacen los disfraces? Sí. ¿Son Cosmakers? Ustedes son Cosmakers. Sí. Trabajamos en una empresa de espectáculos allá en Venezuela donde éramos. Sí. Hace ya como... bueno, yo 4 años. ¿Pero estando ahí acá abajo en Colombia? Sí. Ya llevo un programa de JP y pues trabajando con los disfraces. Yo ahorita estoy montando un negocio. ¿Cómo se llama tu red social para que nuestro canal pueda contactar? Sí. En Instagram actualmente salgo como... este... LSDHUDWID y pues no tengo todavía Facebook. Me pueden encontrar por mi nombre de pila, José Gómez. Este... ahí pueden ver cualquier cantidad de trabajo que he realizado. Listo, genial. Bueno, amigos, de todas maneras nos los vamos a dejar terminar acá en su traje y después les vamos a hacer unas somitas de cómo te he terminado. Entonces ahí es donde se dan cuenta. Lo pueden buscar en él y en nuestro canal Rick Suárez A. El mío es... Para que miren él y el tuyo como él. El mío es Instagram y Facebook. Riona Rose y Riona Rose Atelier. Tanto en Instagram como en Facebook. Trabajamos juntos y ahorita le estoy ayudando a él también con la salud. Perfecto. No, excelente. Entonces, un abrazo. Ahoritica los vamos a hacer sonido. Ya está terminado. Listo. Gracias. ¡Gracias! 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 Eso está dick! ¡Gracias! ¡Vamos ahí abajo! ¡Y quiero! ¡Vamos! ¡完ata! como Grecos. ¿Quién nos va a comentar el proyecto de estudiar que tiene acá en la febrera de SOFA? Gracias, Rick. Mi nombre es Alex Martin, más conocido como Grecos en el mundo de la ilustración. El recorrido que yo más o menos he tenido es durante este mundo de diseño gráfico, ilustración, una trayectoria aproximadamente de 20 años. Siete Fauras y Demonios es nuestra última producción editorial por parte de Aluna, donde más o menos hacemos una perspectiva con una visión dantesca de que es Bogotá. A través de siete pábulas narramos las experiencias que se viven a diario de las calles, drogas, prostitución, muchísimas experiencias dantescas que se viven en esta ciudad. Aparte, en la mitad de nuestra obra tenemos los Siete Pecados Capitales, donde tiene una connotación más filosófica, interna. La idea es encarar nuestros propios demonios y desmitificar la idea de que existe un demonio externo. El demonio es realmente interno, la lucha es interna. La verdadera mente ha tenido muchísima confía en el libro por parte de nuestros seguidores, del público. Las ilustraciones son 100% hechas realizadas por artistas bogotanos. Las siete fábulas fueron realizadas por nuestro compañero Diego, nuestro más conocido como Santísima Daisy. Y realmente muy contentos. Llevábamos hace cinco años ausentes dentro del mundo de la publicación. Nuestra última publicación fue Piesas y Bestias, más o menos una recopilación de la cosmogonía indígena colombiana con una propuesta de ilustración contemporánea. Estoy muy contento por la publicación. La estética, la factura del papel fue realmente muy buena, aceptada por el público. Vamos a tener un conversatorio a finales de noviembre, más o menos como fue la elaboración del libro. Y más o menos de cómo recopilamos ideas para llegar a este proceso artístico. Listo, yo les quería comentar que Alex estuvo dibujando ese excelente ilustrador y caricaturista. Él estuvo un tiempo en Estados Unidos, hablando con Pies de Universal. Entonces el recorrido de Alex es súper recomendadísimo. Queremos es que nos regale las redes sociales para que los seguidores del canal le puedan ubicar. Gracias. Pueden conseguir como Alex Martin Grecox o en Instagram como Grecox Art. Me han reconocido siempre en el mundo como Grecox, en el mundo de la ilustración. Y pueden ver algo de mi trabajo, mi trayectoria. Si pueden estar interesados dentro del proyecto o adquirir el libro, pues por medio de estas redes sociales lo pueden adquirir Alex Martin Grecox o Grecox Art en Instagram. Muchas gracias. Listo o no, vamos a seguir ahorita el recorrido con más ilustradores y gente porque acá en Colombia hay un talento impresionante. Entonces así como Alex hay que apoyar la industria nacional porque no podemos seguir comprando cosas americanas y bueno que también es chévere, pero apoyemos el producto nacional porque acá hay mucho talento. Eh, ya hay n petit Jade. Todos os sub imaginamos. Todos, todos, todo mundo, todo mi mundo, no teGBOx ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!